¿César Haidar saldrá o no de Junior de Barranquilla? Pues en la más reciente rueda de prensa, luego del compromiso entre Medellín y el equipo rojo y blanco, el entrenador Arturo Reyes mencionó que el jugador tiene ofertas dentro y fuera del país. Aún no se define su futuro, sin embargo es importante recordar que hasta el momento continúa con las sesiones de entrenamiento y cumple con el equipo barranquillero, trabaja con todo el equipo y ahora porta la dorsal número 25. Se desconoce su futuro, pero si quieres conocer más información visítanos en el ámbito y el ámbito juniorista.